Después de que se anunciara el regreso de Chapulineros de Oaxaca al fútbol profesional, este miércoles 12 de agosto, el Paseo Juárez El Llano fue el marco idóneo para la presentación del club Chapulineros de Oaxaca, el cual estará jugando en la segunda división Premier Profesional. Media hora antes de las 7 de la tarde, los aficionados comenzaron a arribar al llano, con la ilusión de ver a los jugadores del equipo. Poco a poco la gente buscaba algún lugar donde pudiera presenciar el evento. Minutos después de las 19 horas, comenzó la presentación. La contadora Teresa Victoria López dio la bienvenida a todos los presentes, entre los cuales se encontraban algunos ex Chapulineros, quienes tuvieron un lugar reservado para este día. Se presentaron a las personalidades del Presidium, encabezadas por el maestro José Antonio Pérez Ramos, director general del corporativo MRCI, y la maestra Cecilia Pérez Cano, administradora general. Acto seguido, llegó el baile regional Flor de Piña. Los minutos transcurrieron y la gente comenzó a conocer cuáles serán los colores que vistan en esta temporada la escuadra saltarina. Con pasarela incluida entre decanes y jugadores, mostraron el pan rojo y azul, como los uniformes de entrenamiento, bermuda y rompevientos de estos nuevos Chapulineros. Ya para la presentación de los jugadores, llegaron los uniformes de local, visitante y alternativo que vestirán en cada una de las jornadas de esta temporada. Comenzaron a desfilar los porteros para dar paso a cada uno de los jugadores y por último cuerpo técnico. Entre aplausos, gritos y suspiros por todos los presentes, terminaba la presentación con palabras de agradecimiento de parte del contador José Antonio Pérez Ramos, quien habló sobre los objetivos del equipo y dijo que los Chapulineros no deben tener límites. También tocó el tema de la afición y les dijo a los jugadores que su trabajo se vería reflejado en la entrada cada 15 días en el Estadio Benito Juárez. Con regalos para el público y fotos de recuerdo, terminaba lo que es el inicio de este nuevo proyecto llamado Chapulineros de Oaxaca, que este domingo 16 de agosto hace su debut en el torneo Apertura 2015 de la Segunda División Premier en el Estadio Benito Juárez en punto de las 12 del día. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.